Buenas tardes, pues efectivamente mis manos tengo copia de la acción de tutela puesta por el señor Hugo Altuve González contra la administración municipal, la que indica que no está conforme de la manera como fue desalojado de su puesto de comidas en el sector de Real de Minas. Hablamos con él, con miembros de su familia y por supuesto con abogados defensores y nos explicaron por qué decidieron adelantar este proceso. Los representantes jurídicos del vendedor y su familia argumentaron que la manera en que fueron desalojados del lugar donde tenía la venta de pizza no fue la adecuada. La Policía Nacional, agente Alfonso García, le solicitó que se retiraran por orden del alcalde su pena de decomisarles los carritos y todos los productos. Ellos sacaron esta acción de tutela que tengo aquí en mi mano, le dijeron que a un juez les había amparado el derecho a lo que respondió el funcionario público de que eso no servía para nada, que él venía cumpliendo órdenes del alcalde. El abogado Sergio Eduardo Toledo agregó que dicha tutela contra la administración municipal podría originar un daño fiscal al municipio. Los señores estacionarios tienen permiso de funcionamiento y tenían permiso de la alcaldía y pagaban ellos los servicios públicos, muchos tienen industria de comercio. Puede haber un daño fiscal por una demanda contra el municipio, porque es que el municipio, el mismo juez de tutela han dicho, está actuando por fuera de la ley. Por su parte, el vendedor de comidas que puso la tutela aseguró que adelantó dicho proceso porque la alcaldía no les ofrecía la garantía de seguir trabajando como lo venían haciendo. Hombre, nosotros fuimos infinidad de veces a la alcaldía de Bucaramanga a escucharlos, a escuchar propuestas, a escuchar soluciones y sencillamente se limitaron fue a decir lo mismo, que había un problema de espacio público, que iba a haber un plan de reubicación, en el caso de nosotros particular unas alameas, un lugar específico de comidas, pero el pensado de ellos era que nosotros nos sacáramos más, esperáramos seis, ocho meses, diez meses, un año, lo que dure eso, y ahí sí, apenas de la alamea, pues sacar, y eso no es así. Bueno, ante esta denuncia decidimos hablar directamente con el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, quien argumentó que esta demanda fue puesta solo por un vendedor ambulante, más no por todos ellos, y que aún así enfrentarán esta situación y continuarán con el proceso de recuperación del espacio público de la ciudad. El alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, aclaró que este es tan solo un fallo contra la administración municipal, al cual le harán frente respetando la ley. Ha habido 25 fallos en donde han reconocido que el esfuerzo de la administración se ha cumplido con el lleno de los requisitos legales. Un fallo, por supuesto, como este que estamos analizando, muy particular, que refiere la situación de una persona a la cual se le va a responder. Sobre el caso particular, el alcalde aclaró que dicha venta fue desalojada por contar con un cilindro de gas en un sitio público, situación que representa un gran peligro para la comunidad. Esto, de ninguna manera, va a truncar el proceso que llevamos los ciudadanos de Bucaramanga y el gobierno de consolidar la recuperación del espacio público en nuestra ciudad. Agregó que para la ciudad es importante recuperar el espacio público, una acción que es respaldada por la ley. Los cilindros de gas en las calles de la ciudad son una bomba de tiempo y tienen que ver también con la preservación de la seguridad de los ciudadanos. Bueno, estaremos a la espera de cómo continúa este proceso y, por supuesto, les estaremos contando. Esa es toda la información hasta el momento desde la Alcaldía de Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio y muy buenas tardes.